Mi novio sufre de esta condición conocida como hombre con chichis. No sé si a usted le ha pasado, señor. Se ve que ha estado muy enfermo. Y a mí me gusta que tenga chichis. El pedo es que luego me está hablando y no le pongo atención porque me le quedo viendo a las chichis. Está muy difícil. Me dice, ¡Ey! Aquí arriba, estoy aquí arriba. Y yo, ¡Ay, mi amor! Tú no puedes opinar, tienes chichis. Y lo que más, lo que más me gusta, les juro, de estar en una relación es hacerla de pedo. Hacerla de pedo nos mantiene jóvenes, cabrón. Nos sube las nalgas, nos sube las chichis. ¿Quién es esa puta en tu Facebook? ¡Pum, Botox! De hecho, yo estoy segura que las mujeres secretamos una sustancia en nuestra cabeza que nos permite hacer cosas increíbles, ¿no? Como provocarnos el llanto a voluntad. O hacer que nos dé migraña. O alterar el resultado de cualquier examen, especialmente si es de embarazo. Yo la he patentado, es la sustancia activa del Dramadol. Entonces, ¿cuándo amaneciste? Como que no sabes qué tienes, como que amaneciste, ya sabes, andas, como que no sabes qué pedo. ¡Pum, Dramadol! De hecho, tu Dramadol es todos los días en la mañana como tu pastilla anticonceptiva, ¿no? Para adentro. Pero hay días que no pone. Entonces, tienes que sacar cuatro o cinco del pastillero. Aplastarlos con una cuchara. Ahora sí, putos. ¿Quién se rifa? ¿Quién se rifa?